Hola chicos, yo soy Tania Álvarez y hoy les voy a enseñar cómo ha sido el tercer cuello del employee experience as well. ¡Acompáñenme! Chicos, ¿pueden creer que ya tenemos 36 Waves NGA? ¡Son demasiados! ¡Es increíble! Pero bueno, uno de los últimos Waves se encargó de hacer una actividad llamada New Hires Integration. Vamos a ver qué tal les pareció. Hola Jime. Hola Dani, ¿cómo están? Estoy bien. ¿Qué te pareció la actividad de New Hires Integration? Me encantó, la verdad la sentí bastante interactiva. Realmente uno llega a conocer a los otros Waves y así también como a los managers que a veces uno se los topa en el casillo pero no los conoce bien. Y sí, me pareció bastante divertido. ¿Y qué fue lo que más te gustó? Hicimos una parte donde teníamos que sentir unas bombas y la verdad que estuvo bastante gracioso. Como te digo, súper divertido me encantó. ¡Qué dicha! ¡Gracias Jime! Este año también tuvimos el GA Get Together. Fue una actividad en la que pasamos todo el día juntos. ¿Pero qué les parece si vamos a ver qué opinan los demás sobre eso? ¡Vamos! Hola Warner. Hola. ¿Todo bien? Todo bien. ¿Qué te pareció el GA Get Together? Creo que fue una actividad súper chiva. Yo como ingreso nuevo dentro de IBM, pude compartir con gente que anteriormente no había conocido. Y hubo actividades chivas donde pudimos compartir. ¿Y qué fue lo que te gustó más? Creo que más que todo fue eso. Hubieron competencias, hubieron premiaciones después de esas competencias. Entonces, como que intentar entre todos competir, igual siendo como amigables y que fuera agradable para todos, sin problemas. Creo que eso nos ayudó muchísimo más con el equipo y conocer un poco más de acá. Gracias. Pero por supuesto, no solo tuvimos el GA Get Together, también celebramos el Día de la Madre con el Mother's Day. Y qué mejor manera de saber qué tal estuvo el Mother's Day que con el testimonio de una de las mamás que participó. Vamos a ver qué le pareció a Mari. Hola Mari. Hola. Bien, gracias. Qué dicha. Contanos qué te pareció el Día de la Madre aquí en día. Estuvo muy bonito, muy interesante. El hecho de que pudiéramos compartir anécdotas de nosotros con las mamás o de nosotros, fue muy bonito escuchar a los compañeros. Y cuéntanos qué fuera que más te gustó. El resultado de la... Suculeta. El resultado, el amor que le pusimos para que llegara a obtener lo que yo no sabía. Como parte de los sub-teams del Employee Experience Squad, tenemos el Learning and Knowledge. Vamos a ver qué han hecho ellos durante este tercer Cube. Hola Luis Per, ¿todo bien? Hola, ¿todo bien Dani? ¿Vos? Súper bien. Contanos qué ha sucedido durante el tercer Cube con el Learning and Knowledge Team. Claro, durante el tercer Cube entrenamos al Wave 35 con 15 personas y le dimos una imagen más fresca y nueva al Squad. Ahora tenemos un nuevo tiempo, todo está más estructurado y las presentaciones que usamos ahora siguen un mismo patrón. ¿Y qué pueden esperar? Para el último Cube estamos entrenando el último Wave del año, que es el Wave 36 con 15 personas de nuevo. Y van a haber más entrenamientos y más sesiones para personas que ya estamos en el futuro. Sí, muchísimas gracias Luis. Mucho gusto. 36 Waves significan muchas contrataciones. Y para saber cómo fue el proceso de reclutamiento, aquí tenemos a Pau que nos va a explicar un poco. Pau, contanos, ¿cuántas contrataciones se hicieron en total? Claro, bueno, para este último Wave que hubo, se agendaron alrededor de 40, 45 personas de entrevista y se contrataron 15 personas, que eso se lo indicaba entrar. ¿Y cómo fue el proceso de reclutamiento? Bueno, el proceso, acá dentro de GE hay un Squad de reclutamiento, entonces tenemos un equipo bastante bonito de gente súper comprometida y súper responsable. Se trabaja también de la mano con una persona que es el reclutador de recursos humanos. Entonces, para esta vez, una sinergia muy bonita en cuanto a todo el funcionamiento de llamar a los candidatos, pueden entrevistarles. Bueno, eso lo hace el reclutador y ya lo va a agendar en las citas y lo hacemos nosotros. Y, bueno, vieron mejoras también en lo que fue el proceso como tal de TA, que fue implementar una prueba escrita. También se trabajó un nuevo banco de preguntas que van más enfocadas en las habilidades de la persona y que van también ligadas a lo que es el puesto, de manera que se les pueda brindar un mejor soporte al ejecutivo. Y también hubieron diariamente touch points con la gente de recursos humanos para poder ver la banca y ver cómo lo mató. Entonces, el día de la entrevista, como tal, de las entrevistas, todo fluyó bastante bonito para movilizar los candidatos, que es verdad, llevarlos, traerlos, ejecutar las pruebas, eso lo realizamos nosotros. Y, pues, por dicho, todo fluyó bastante bien. ¡Súper, vamos! ¡Gracias! ¿Han visto qué chivas los diseños de los flyers? Bueno, pues les cuento que hay un equipo que está encargado de crear todos estos diseños. Y aquí tenemos a Marvin, que nos va a explicar un poco cómo ha sido el tercero queue para ellos. Bueno, Marvin, ¿todo bien? ¿Todo bien? Bueno, contamos, ¿qué han hecho ustedes durante este tercero queue? Bueno, básicamente, todas las comunicaciones que han salido por Slack, por correo, este, a nivel tanto de Costa Rica, como, pues, GA Global, han salido de nuestro equipo. Desde lo que son flyers, lo que son banners, lo que es la comunidad GA4U, todo eso sale del equipo de trabajo. ¿Y de qué forma lo trabajan ustedes? Bueno, tenemos un equipo bastante organizado, y cuando piden ciertas cosas, pues, nos repartimos de una manera ayer, digámoslo así, lo que es el trabajo, y productivamente, pues, quien tiene los skills adecuados, pues, va tomando sus tareas. Con mucho gusto. Bueno, y ya vimos un pequeño resumen de lo que fue el tercero queue de M.O.I. Experience Squad, y... ¡Nos vemos en el próximo queue! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!